Es una experiencia increíble porque pude desarrollar competencias cognitivas o también llamadas transversales. Y una de las más importantes es la inteligencia emocional, que es la clave del éxito profesional y personal. Entonces la planeación cumplió todas las expectativas porque fueron temas que abarcaron todo lo que tengo que aprender para convertirme en una persona autónoma. Y pienso aplicar lo aprendido en semestres siguientes para ser una persona más ordenada y no se me complique realizar mis actividades. Yo creo que sí cumple las expectativas necesarias de la planeación que presentó el docente porque es amplia y nos explica realmente cuáles son las actividades necesarias para lograr aprender a trabajar por competencias. Y creo que el aplicarlas en el transcurso de los otros semestres es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra otra forma de trabajar, nos muestra una forma de trabajar más concreta, más eficiente que el método tradicional, debido a que es más claro prácticamente. Para mí significó una experiencia nueva porque no había trabajado por competencias. Y creo que me di cuenta de muchas habilidades que tenía, así como también de forzar el trabajo en equipo, ya que es muy importante. Y igual la responsabilidad porque siento que me faltó un poco más. Y creo que me llevo un gran aprendizaje de esto y creo que lo seguiré poniendo en práctica durante todo el semestre. Para mí el trabajar por competencias, la verdad fue un reto. Al principio pues no entendía nada, ya que pues nunca había trabajado así. En el transcurso del semestre pude ir comprendiendo el cómo era trabajar así. Y nos íbamos dando cuenta, me gustó ya que pues vas viendo cuáles son tus fortalezas, qué es lo que debes de trabajar, qué es lo que te hace falta, el trabajar en equipo. Fue una experiencia que la verdad me gustó y me gustaría seguir trabajando más en el trabajo en equipo, la responsabilidad, el cual pues lo voy a seguir poniendo en práctica para los siguientes emisiones. Para mí trabajar por competencias o enfocados a los proyectos creo que me permitió ver una nueva manera de cómo trabajar por equipo porque casi siempre en otros semestres, en otros años al trabajar por equipo era tú hacer esto y al final lo juntamos mientras que en este caso no, en este caso uno pues se pone en el papel del líder unos días, otro en el papel del secretario y así. Y se delegan tareas y estas tareas al final de la semana o en el transcurso de la semana se va viendo el desarrollo y al final si hay algo mal, si hizo falta algo, se dice, se trabaja sobre eso y pues no se deja morir una parte del trabajo en equipo. Entonces a mí sí fue muy satisfactorio al final del semestre ver el trabajo que concluimos y presentamos a la empresaria. Me gustó mucho todo eso. Pues pienso seguir aplicando este método hasta el plano profesional, incluso en algún negocio que se ocurra hacer a alguien, siento que eso es de sacarle mucho provecho a la forma en la que trabajamos ahorita por lo mismo porque uno solo no puede hacer todo, tiene que delegarse tareas y pues me gustó esto. La materia del comportamiento del consumidor cumplió mis expectativas, sí porque creo que me sirvió de mucho, especialmente en trabajar en equipo porque me considero una persona muy autoritaria que prefiero hacer las cosas por sí misma que otra persona la haga. Y creo que todos los temas vistos sí me sirvieron de algo académicamente como también no académicamente. Creo que todos los temas nos iban guiando para realizar este de nuestro proyecto y creo que ya me dejan un ritmo marcado para los siguientes ciclos. Creo que ya el investigar de varias fuentes para un solo tema, el de sacar de las problemáticas, creo que me va a servir de mucho para los siguientes ciclos. El hecho de que nosotros pudiéramos aprender, tuviéramos que realizar ciertas actividades como los reportes de lectura, nos ayuda demasiado, bueno, ayuda demasiado, más que nada porque se me hace una forma más sencilla de recordar ciertas cosas y saber en dónde aplicarlas. El aspecto de dónde puedo aplicarlas a un futuro, pues obviamente, como nos dijeron mis compañeros, va a ser directamente en el resto de mi carrera, además de que mi vida profesional, puesto que son cosas básicas que vamos a utilizar en dos dados. Las normas APA las vamos a utilizar en cualquier investigación que tengamos más adelante. Los conceptos del comportamiento del consumidor son conceptos más de la materia, entonces el hecho de que los pudiéramos aprender muchísimo más, de forma más rápida y sencilla, también nos va a servir para un futuro. Creo que sí se cumplieron los temas enfocados en todo lo que eran las asignaturas en que trabajaban por competencias o en las que trabajaban por orientada hacia el proyecto, debido a que se mostraron de forma clara y se tenía que analizar de esa forma. Creo que para mí fue muy importante enfocarme en los temas porque me ayudó a aprender a cómo realizar cada uno de ellos a pesar de las problemáticas, de las cuestiones que se presentaban, tanto de forma en equipo como de forma individual. Creo que fue muy importante. Para mí, aprender por competencias, como todos mis compañeros, es algo nuevo. En principio, cuando escuché el método, se me hizo muy interesante, pero luego de que la docente nos explicó cómo iba a estar todo durante todo el semestre, los formatos que íbamos a trabajar, todas las actividades, al momento eso me hizo muy pesado. Siento que iba a ser muy tedioso y hasta ahorita no me he acostumbrado al método aún porque siento que por parte sí me agradó y por otra no, ya que pues, como repito, es un poco para mí tedioso. Y siento que como las docentes implementaron este método, podrían mejorarlo un poco más. Y respecto a la segunda pregunta, si cumplió mis expectativas académicas, siento que por parte sí, que me ayudó a ser más responsable para hacer las actividades. Me obligaba a trabajar y entregar todas mis tareas de vez en cuando de forma oportuna, no atrasarme tanto, aunque por momentos sí. Y si cumplieron los temas, en todo el semestre, siento que sí. De una u otra forma, sí logramos cumplir con todos los temas, ya que los investigamos todos. Y cómo pienso implementar este método en los siguientes semestres, ya que leo más, investigo más y siento que más que nada a mí me hace ser más responsable. ¿Cómo pienso aplicar lo aprendido este semestre a futuro? Pues considero que a lo largo de toda la carrera creo que podemos tener ya esa iniciativa de que aunque nuestros futuros profesores no lleven, por ejemplo, este método en cuestión de sus materias, nosotros podamos tener la iniciativa de investigar más los temas que a lo mejor ellos nos puedan explicar en el salón, hacerlo de la mejor manera y trabajar mejor en equipo, porque creo que en lo personal eso fue lo que este método pudo reforzar en mí como estudiante.